Y hola hola amores, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a The Coffee, si en el día de hoy chicos vamos a aprender cómo hacer un resumen. ¿Qué es un resumen? Un resumen es un texto en prosa en el cual se expresan las ideas principales de un texto. Así, respetando las ideas del autor, es un procedimiento derivado de la comprensión de lectura. ¿Cómo se hace? El primer paso es leer de imagen general el tema o el texto. Segundo paso es seleccionar las ideas importantes. El tercer paso es eliminar las informaciones poco relevantes. Luego se redacta el informe final conectando las ideas principales. ¿Cómo se utiliza? El resumen nos permite desarrollar la comprensión de un texto y presentar un texto o una lección. Nos permite concluir un tema y desarrollar la capacidad de tesis. Tienes que preguntarle a tu maestro si tienes que hacer introducción, si tienes que hacer la conclusión, porque casi siempre, si es en tu mascota resumen, los maestros no piden el cuerpo completo. Ahora, si lo harás en una computadora, es necesario que tengas el encabezado, la introducción, el resumen y la conclusión. Por ejemplo, podemos ver en este ejemplo que solamente hay un texto como un resumen y debajo podemos ver lo que son las fuentes. No olviden, si su resumen viene de un libro, subrayar y si viene del internet, también subrayar y conectarlos. Fue un placer chicos, espero que les haya ido bien. Hasta la próxima.